Hola, mi nombre es Pavel Ramos Martínez y voy a dar mi plática titulada Ideales en Árgeras de Funciones Continuas Pesadas Vectorvaluadas. Antes de iniciar, quiero agradecer a los organizadores del Congreso Nacional de la Sociedad de Matemática Mexicana y a la organizadora de la sesión especial, la doctora Lourdes Palacios, por la invitación. Bueno, entonces vamos a comenzar con las definiciones. Entonces, un concepto que vamos a utilizar seguido es el de familia de Nashvind. Una familia de Nashvind es una familia de funciones no negativas superiormente semicontinuas definidas en X que cumplen con estas tres propiedades, que para todo X hay un B donde es mayor que cero, para cada B y cada lambda se tiene que lambda B está en B, y para cada dos existe un B, tal que el máximo entre los dos es menor o igual que ese B. Bueno, recordemos que si yo tengo un espacio completamente regular de Hausdor y doy un espacio localmente convexo con sus seminormas alfa, entonces podemos definir los siguientes espacios de funciones con peso o espacios de funciones pesadas. El primero es el CB de XA, son las funciones continuas, tal que este supremo es finito para cada B en la familia de Nashvind y cada alfa seminorma. Bueno, entonces aquí lo que estamos haciendo es agarrar las funciones continuas, cuyo este supremo, que es la multiplicación de B de X por las normas alfa de F de X, sea finito. Y definimos el espacio CB0 de XA como las funciones continuas, tal que la función B de X por norma alfa de F de X se anula en infinito para cada B y para cada alfa, en el conjunto de índices de la seminorma. Estos son unos espacios vectoriales con las operaciones usuales de funciones, de valores vectoriales. Para simplificar la notación de ambos escribiremos simplemente CB0 con paréntesis de XA, donde aquí se indican ambos espacios, esta notación la usamos para simplificar ambos espacios, ¿está bien? Bueno, entonces en ambos casos podemos definir las seminormas siguientes para cada alfa y cada B en B, definimos las normas alfa B como estos supremos. Este supremo existe, dado que en el primer caso de la CB de XA, pues este supremo es finito, pero si esta función se anula en infinito, se puede probar que en particular el supremo también es finito. Entonces en ambos casos podemos definir las seminormas alfa B, como el supremo de las B de X por las normas alfa de F de X con X en X para cualquier F en CB0 de XA. Así pues, tenemos que el CB0 con paréntesis o sin paréntesis es un espacio localmente convexo con esta familia de seminormas. La topología generada por esta familia de seminormas la vamos a denotar por tau B. Cuando A es igual a C, usualmente se escribe CB0 de X en lugar de CB0 de XA. Esta notación se usa para los espacios de funciones continuas pesadas con valores complejos o con valores en el campo escalar. Ubi, un matemático de Marruecos, ha estudiado estos espacios y estableció propiedades para el CB0 de X cuando son escalares valuadas o complejos valuados. Al espacio CB0 de XA lo llamaremos el espacio de funciones continuas pesadas vector valuadas. Bueno, entonces a continuación damos unos ejemplos. Si tengo yo, por ejemplo, la familia B de todas las funciones constantes y positivas, esto es claramente una familia de funciones superiormente semicontinuas y no negativas. Y esta es una familia de Nashvind. Y si B es una constante de la familia de Nashvind y alfa es una seminorma, tenemos que las seminormas alfa B en realidad se traducen como las seminormas alfa. Entonces, en este caso, se puede demostrar que el CB de XA coincide con el espacio usual de las funciones continuas y acotadas de X en A. Y el CB0 de XA es igual al espacio de las funciones continuas de X en A que se anulan en infinito. Y además, gracias a que las seminormas se pueden describir de esta forma, la topología tau B es en realidad la topología infinito, la que está dada por las seminormas del supremo de las alfa, normas alfa de F de X. Bueno, ese es el primer ejemplo. Otro ejemplo lo tenemos cuando, si yo agarro un subconjunto compacto y defino la característica de los compactos de la manera usual, entonces puedo yo formar la colección de las multiplicaciones lambda por las características, donde lambda es mayor que 0 y k es un subconjunto compacto. Entonces, en este caso, las seminormas, de la misma manera como se hizo en la vez pasada, también se pueden escribir las seminormas alfa B como las lambdas por las normas alfa de F de X con X en K. Es decir, ahora tomos supremos, pero sobre los compactos. Entonces, se puede probar que en este caso, ambos, el CB0, con paréntesis o en paréntesis de XA, coincide con el espacio de las funciones continuas. Y la topología tau B asociada a la familia de Nisbitt, en este caso, coincide con la topología dada por la convergencia uniforme sobre compactos, que se conoce como la topología compacto abierta. ¿Está bien? Entonces, nos damos cuenta que este es otro caso particular conocido en el espacio de funciones continuas. Otro ejemplo. Si yo tomo B, la familia de funciones superiormente semicontinuas no negativas, o sea, si ahí meto esas funciones, pero que se anulen en infinito, ¿no? Le agrego la hipótesis de que se anule infinito. Entonces, en este caso, se puede demostrar que el CB0 de XA con paréntesis o en paréntesis, coincide con, otra vez, con las funciones continuas y acotadas. Pero, aquí lo curioso es que, además, se puede demostrar que la topología tau B, generada por la familia de seminormas dadas anteriormente, en realidad coincide con la topología estricta de Vock, denotada por beta. Esta es una topología muy conocida en el estudio de espacios de funciones continuas, en particular para las continuas y acotadas con valores vectoriales. La topología de Vock, en este caso, va a coincidir con la topología tau B. Bueno, entonces, esos son tres ejemplos particulares de familias de Nashvind. Y entonces, podemos decir... Ah, espérenme. Ajá. Entonces, ahora, lo que vamos a entrar en contexto es de las álgebras topológicas. Entonces, recordemos el concepto de álgebra topológica, que dice, si yo tengo A, un espacio vectorial topológico, en el que está definiendo una topología de Hausdor, esta va a ser un álgebra topológica, si además le pido que el espacio vectorial sea un álgebra, entonces vamos a decir que es un álgebra topológica si la multiplicación es separadamente continua. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agarro un X0 en A fijo, un elemento fijo, las multiplicaciones por la izquierda y por la derecha son funciones continuas de A en A. Si además la topología tau es localmente convexa, decimos que el álgebra topológica es un álgebra localmente convexa. Por otro lado, cuando tengamos que la multiplicación es conjuntamente continua, es decir, la multiplicación vista de la manera usual como la conocemos, de X en Y en X por Y, si esta es continua, entonces vamos a decir que la multiplicación es conjuntamente continua. Entonces, son dos casos, las álgebras topológicas, cuando la multiplicación es separadamente continua, y un caso particular de ellas es cuando la multiplicación es conjuntamente continua. Entonces, si es conjuntamente continua, es separadamente continua. Nosotros vamos a trabajar en el contexto en que las álgebras tengan el producto separadamente continuo. Si tenemos que A tau es un álgebra localmente convexa, es decir, un álgebra topológica en la que la topología es localmente convexa, y con producto conjuntamente continuo, es bien conocido que la familia de seminormas se puede escoger de tal manera que se da la siguiente desigualdad, que la norma de alfa de X por Y siempre es menor o igual que la norma beta de X por la norma beta de Y para alguna beta, y para todo X llena. Esta se parece mucho a la condición particular de las álgebras de Banach, cuando solamente tengo una norma. Entonces, las álgebras localmente convexa, con producto conjuntamente continuo, son un caso general, son una generalización de las álgebras de Banach, o en particular de las álgebras normadas. Bueno, ¿qué se sabe con respecto al espacio CB0 de XA con las seminormas? Se sabe que en general esta no es un álgebra. De hecho, ni siquiera el espacio de funciones continuas de X en A tiene que ser un álgebra. De hecho, se puede ver que hay ejemplos donde si yo agarro dos funciones continuas, no necesariamente su producto tiene que ser continuo. Entonces, en este sentido, Ubi en 5 y 7 estudió varias condiciones sobre el espacio X, sobre la familia de Nachbine y sobre la álgebra A, con las cuales el espacio CB0 de XA es un álgebra localmente convexa. Es decir, entonces aquí sí el producto está bien definido, el producto de 2, de CB0 de XA, vuelve a caer ahí. Una de estas propiedades se puede encontrar en la proposición 4.3 del artículo 7 de Ubi, que dice lo siguiente, si yo tengo un espacio completamente regular de Hausdor y A es una álgebra topológica con multiplicación conjuntamente continua, entonces el CB0 va a ser un álgebra localmente convexa, un álgebra en el que el producto es separadamente continuo, si y solo si la CB0 de X, el caso escalar valuado, es un álgebra localmente convexa. Hay más propiedades, no las quise anunciar acá, pero esta es una particular porque nos alcanza a ver como que esto sea un álgebra localmente convexa, depende tanto de la familia B como de X y en particular del caso escalar. Entonces, bueno, pero hay más, lo pueden checar en este artículo de Ubi, que al final lo voy a poner para que más o menos lo vean. Bien, entonces, hay casos en donde sí esto es un álgebra localmente convexa. Bueno, durante esta plática, lo que resta de esta plática, vamos a suponer que voy a tomar X, B y A de tal manera que el CB0 de XA sí es un álgebra localmente convexa, para que entremos en el contexto de las álgebras topológicas. Entonces, en este sentido, a CB0 de XA, con paréntesis o sin paréntesis, lo vamos a llamar como el álgebra de funciones continuas pesadas vectorvaluadas. Bueno, entonces, vamos a continuar. En conclusión, podemos decir que para diferentes familias de Nalbin, el espacio CB0 de XA nos arroja diferentes espacios de funciones continuas ya conocidos, ya sea con valores complejos o con valores vectoriales, y con diferentes topologías. Por tanto, estos espacios son un buen contexto en el que se puede estudiar las familias de funciones o los espacios de funciones continuas en una forma general, y así poder estudiar sus propiedades algebraicas y topológicas. Ok, en adelante vamos a denotar a B de X como el espacio de las funciones acotadas definidas en X, y aquí tienen que ser espacios de funciones con valores escalares, con valores complejos, pueden pensar. Este B de X son las funciones acotadas de X en Z. Si A es una familia de funciones definidas en X y con valores vectoriales, entonces vamos a definir el ADE, es algo así como la órbita, la familia de los puntos F de X con F en A. También, si M es un subconjunto de funciones definidas en X con valores vectoriales o escalarvaluadas, vamos a definir el conjunto de los ceros de M como los puntos X en A, tal que F de X es igual a 0 para cada función F, ¿no? Entonces, esto lo vamos a utilizar para describir un teorema interesante que se cumple en los espacios de funciones continuas CB0 de XA, que es el siguiente. En el espacio CB0 de XA, observen que aquí solamente ya estoy considerando el CB0. El otro caso, sin el 0, eso no lo vamos a tratar, de hecho no conocemos hasta el momento nada con respecto al teorema que voy a anunciar. Entonces, en este espacio CB0 de XA se cumple un teorema de tipo Ston-Bayastrass que anunciamos a continuación. Entonces, el teorema lo vamos a llamar Ston-Bayastrass, nos dice lo siguiente, si tengo yo un espacio completamente regular de Hausdor y tengo ya A un espacio localmente convexo y ves una familia de Nashvind definidas en X que tiene sus elementos acotados y tienen M en subconjunto de CBX, un CBX submódulo y ya un M submódulo de CB0 de XA que cumple que los héroes de M están continuos en los héroes de A. Entonces, puedo decir que un punto está en la cerradura de la familia de funciones continuas. Sí, sólo sí, para cada X se tiene que f de X está en la cerradura de las órbitas. ¿Se dan cuenta? Esto es algo así como para que esté en la cerradura necesito que esté en la cerradura de las órbitas como que aquí es una propiedad puntual. Entonces, este es un teorema de tipo Ston-Bayastrass y lo hemos logrado demostrar que este teorema se cumple en este sentido general. Bueno, entonces vamos a continuar. Recordemos que vamos a decir que el espacio CB0 de X es esencial si para cada X en X existe f una función continua, una función en CB0 de X, escalar valorada, tal que f de X es distinto de 0. Si ya tiene unidad, definimos la constante E gorrito de X en A como la constante que todos los valores de X los mandan A. Bueno, uno de los resultados que probamos y que es básicamente el nombre de la plática es el siguiente. Dice, si ustedes tienen X, un espacio completamente regular de Hausdor, A, un álgebra localmente convexa con unidad y B, una familia de Nash bien definida en X, de tal manera que el espacio CB0 de X es esencial, entonces, si M es un ideal izquierdo, ya sea derecho o bilateral y cerrado en A, entonces, para cada X en A, en X en X, el conjunto definido de esta manera como SDXM, como las funciones en CB0 de XA, tal que f de X está en M, este siempre va a ser un ideal izquierdo, derecho o bilateral y también va a ser tau V cerrado en CB0 de XA. Además, si M es propio, entonces SDXM también va a ser propio. Más aún, si la constante E gorrito está en CB0 de XA, esto no tiene por qué pasar en general, pero si esto estuviera y M es maximal, entonces también este conjunto es un maximal. Entonces, lo que estamos diciendo es que a partir de un ideal en el álgebra, podemos construir un ideal, ya sea izquierdo, bilateral o derecho, en el espacio de funciones continuas CB0 de XA, de esta manera. ¿Está bien? Entonces, este es uno de los resultados que hemos podido encontrar con respecto a ideales. Podemos construir nuevos ideales. Ok. Y otros resultados que logramos ver, que logramos encontrar con ayuda de la doctora Lourdes y el doctor Carlos Ignoret. Entonces, es el siguiente. El siguiente teorema caracteriza los ideales izquierdos, derechos, bilaterales y cerrados de CB0. Observen que aquí le puse que esto se vale, espérenme, esto se vale anterior para CB0 de XA. Aquí no hay ningún problema, aquí lo puedo utilizar con paréntesis o sin paréntesis, pero aquí ya lo estoy solamente diciendo para CB0. ¿Está bien? Entonces, dice, si yo tengo un espacio completamente regular de Hauder, hago un álgebra localmente convexa con unidad y veo una familia de Nash bien definida en X de tal manera que este espacio es esencial, el CB0 de X, y además, todos estos son, la familia de funciones B son acotadas. Si J es un ideal izquierdo, derecho, bilateral y cerrado en CB0 de XA, o sea, en el espacio de funciones continuas, entonces lo podemos describir como esta intersección, es la intersección de los SDXJX, donde JX es la familia de ideales izquierdos, ya sea derechos o bilaterales, dados por, esta es, es la cerradura de las órbitas de JDX, lo cierro y estos son los JX para cada X en X. Entonces, de esta manera, hemos logrado demostrar que los ideales se pueden describir como esta intersección. Bueno, ¿por qué le puse que este resultado se vale nada más para CB0? Y, y es por el motivo de que para hacer la demostración de este resultado, se necesita utilizar el teorema de Stone-Ballastras que vimos aquí. ¿Está bien? Entonces, para demostrar el teorema de ideales, es necesario estudiar, tener un teorema de Stone-Ballastras. Entonces, y este nada más lo hemos podido probar para CB0 de XA. De hecho, como les comento, no se conoce hasta el momento un teorema de Stone-Ballastras para CB de XA. En principio, parece ser que en algunos casos particulares es falso, que no se puede enunciar de la misma manera. Entonces, ahí comienza un poco el problema si yo quiero caracterizar los ideales del otro espacio donde aquí no le pongo el 0, el CB sin el 0 de X en A. ¿Está bien? Entonces, estos son los resultados importantes que quería presentar en la plática. Bueno, recordemos que un álgebra topológica ATAO con unidad es una Q álgebra si el grupo de elementos invertibles GDA es abierto. La siguiente proposición va a describir bajo algunas condiciones los ideales máximos cerrados en CB0 de XA. Bueno, aquí es máximos o maximales. En realidad, es lo mismo para nosotros. Entonces, la siguiente proposición nos dice, si yo tengo X, un espacio completamente regular de Hausdor y A es una Q álgebra localmente convexa con unidad y yo tengo que B es una familia de Nashvind definida en X de tal manera que otra vez el CB0 de X es esencial y además la familia B es una familia de funciones acotadas y E gorrito, la constante E gorrito, la constante que todos los puntos los manda E está en CB0 de XA. Entonces, todo ideal maximal, izquierdo, derecho, bilateral y cerrado en CB0 de XA es de la forma SDXM para algún X y para algún M ideal izquierdo. Entonces, lo que estoy diciendo es que si además al álgebra le agrego la condición de que sea un álgebra, una Q álgebra, en particular, aquí entrarían las álgebras de Vanat. Recuerden que las álgebras de Vanat en particular cumple que sus elementos GDA son abiertos. Entonces, este teorema se cumple en particular cuando los valores de las funciones continuas caen en un álgebra de Vanat. Entonces, lo que nos está diciendo es que todos los ideales maximales, izquierdos, derechos o bilaterales se pueden escribir de esta forma. Este es el ideal que construimos al principio, bueno, cuando empecé a hablar de ideales. Si ya tengo un ideal en A, yo puedo construirlo de esta manera y lo que nos dice es que en realidad bajo ciertas condiciones esos son todos los ideales maximales en CB0 de XA. Bueno, ese es otro resultado que hemos encontrado. Ok, entonces, recordemos que para una álgebra topológica yo tengo el, el, defino el conjunto M gato de A como denota el conjunto de todos los funcionales lineales multiplicativos y no ceros definidos. En A es el conjunto de momorfismos que caen en el campo, en el campo escalar. Entonces, a este espacio se le conoce como el espacio de caracteres. También, M de A, si ya le quito el gato, denota el conjunto de todos los funcionales lineales multiplicativos continuos y no ceros definidos en A. A este espacio se le conoce de manera análoga como el espacio de caracteres continuos del álgebra A. Entonces, dotamos a M de A y M gato de A con la topología débil estrella denotada por W estrella. Nuestro interés ahora es en estudiar el espacio M de CB0 de XA. Es decir, estudiar los caracteres continuos de CB0 de XA. Note, note aquí que lo que estoy utilizando, voy a estudiar los caracteres pero de CB0. No se conoce hasta el momento o no es como, es un poco más complicado estudiar los caracteres del CB de XA sin el 0. Entonces, para esto vamos a definir un mapeo que va a ir de X, el espacio donde salen las funciones cruz, los caracteres que, bueno, no seriamente son continuos en los caracteres de las funciones continuas de X en A. Lo vamos a notar, lo vamos a definir de la siguiente manera. Entonces, si yo tengo un punto X cruz lo voy a mandar a un carácter de las funciones continuas de X en A de la siguiente manera, G de X, fi, como va a ser un carácter lo tengo que evaluar en F, entonces va a ser F evaluado en F de X, eso está bien definido porque fíjense que F de X cae en A y entonces cuando le aplico la phi, que es un carácter en A, entonces esto me va a agarrar un escalar. Entonces, esto lo defino para cada X, phi en X cruz en megato de A y cada F en las funciones continuas de X en A. Esta función G ha sido por diversos autores, de hecho, por lo general cuando quieren estudiar el M de CB0 de las funciones continuas vector evaluadas o el megato se utiliza esta función. Entonces, bajo algunos casos particulares de álgebras A y de algunas topologías en las funciones continuas, en realidad el mapeo G puede ser considerado no solamente de X cruz megato sino de X cruz M de A y sus valores no solamente caen en M de C de X A sino en M de C de X A y esto también ha sido ampliamente estudiado. Bueno, en este sentido unos resultados que hemos probado y que generalizan la transformación G y unos resultados relativos a la transformación C que se ven en el artículo de Khan es que Khan es un matemático pakistaní lo pueden encontrar en tres al final les voy a dar la biografía es el siguiente dice que si ustedes tienen un espacio completamente regular de Hausdor tienen A un álgebra localmente convexa y vean una familia de Nash bien definida en X tal que Cb0 de X es esencial fíjense que aquí estoy considerando el 0 y sin el 0 entonces el mapeo G de X cruz M de A en M de Cb0 de X A está dado de la misma manera como lo definimos arriba este está bien definido ¿qué quiere decir? que no solamente lo puedo considerar el mapeo G de X cruz M gato de A en M gato de C de X A de las funciones de X en A sino que bajo estas condiciones en el que Cb0 es esencial yo puedo estudiar el mapeo G que va de X cruz M de A en los caracteres continuos de Cb0 de X A ¿está bien? entonces este mapeo lo vamos a utilizar en la siguiente proposición establecemos condiciones bajo las cuales el mapeo G es una biyección este resultado también lo hemos encontrado y esta es una generalización otra vez de un teorema que presenta Kant de un inciso de un teorema que presenta entonces el resultado dice que si ustedes tienen un espacio completamente regular de Hausdor y ya tienen a un álgebra localmente convexa con unidad y B es una familia de Nash bien definida en X con la propiedad de que las B son acotadas y la Cb0 de X es esencial entonces el mapeo que definimos anteriormente en realidad es una biyección ¿qué es lo que nos está diciendo? es que en realidad algo así como que todos los caracteres continuos de Cb0 de Xa con la condición de que el Cb0 de X esencial y que la B sea una familia de funciones acotadas en realidad se pueden ver de manera algebraica como unos elementos en X cruz MDA en la demostración en la demostración de la proposición anterior se usa fuertemente el hecho de que si phi es un carácter continuo de Cb0 de Xa entonces el kernel es un ideal bilateral izquierdo entonces podemos usar el teorema de los ideales que vimos anteriormente por acá atrás que es este para describir ese kernel como precisamente esta intersección entonces la base de esa demostración es precisamente el teorema y como la base del teorema de los ideales y como el teorema de los ideales básicamente está fundamentado en el teorema de Stone-Beyastras entonces es por eso que este resultado de momento solo lo podemos mencionar para Cb0 no conocemos de momento un resultado similar para cuando le quito el 0 para Cb para los caracteres en Cb sin el 0 de X en A bueno este resultado también lo hemos podido encontrar recordemos que para un álgebra localmente convexa A entonces el conjunto MDA es localmente equicontinuo si para cada phi en MDA existe una vecindad phi de phi que es equicontinuo hemos logrado también probar el siguiente teorema que da una descripción ya topológica de M de Cb0 de Xa el cual también es una generación de otro teorema de Kant que se puede encontrar en 3 entonces el teorema que lo llama el teorema de los caracteres es el siguiente sea X un espacio completamente regular de Hausdor A un álgebra localmente convexa en unidad y B una familia de Nash definida en X con las mismas cotadas y Cb0 es existencial si MDA es localmente equicontinuo ya le estoy agregando esta condición entonces el mapeo que definimos anteriormente que va de G de X cruz MDA en los caracteres continuos de Cb0 de Xa es en realidad un homeomorfismo entonces al agregarle la condición de que el MDA es localmente equicontinuo se puede demostrar que el mapeo G en realidad es un homeomorfismo bueno a continuación presentamos algunos ejemplos que podemos aplicar del resultado anterior como ya hemos visto si la familia B la agarramos como las funciones constancias positivas el Cb0 de Xa es en realidad las funciones continuas de X en A que se anula en infinito en este caso la topología tov coincide con la topología infinito bajo estas condiciones de familia B de este caso particular se tiene que también son acotadas y este es esencial entonces se cumplen las condiciones del teorema anterior y entonces en este caso podemos decir que los caracteres de las funciones continuas de X en A que se anula infinito con la topología infinito es homeomorfo a X cruz MDA con la topología débil estrella ¿está bien? bueno otro resultado similar es si ahora consideramos las características de compactos entonces ya habíamos visto anteriormente que la Cb0 de Xa coincide con las continuas de X en A y la topología coincide con la topología uniforme sobre subconjuntos compactos bueno la topología compacto abierta de convergencia uniforme sobre subconjuntos compactos bueno se tiene entonces que en este caso también se cumple el teorema de los caracteres que enunciamos atrás y entonces también el M los caracteres de X de las funciones continuas de X en A con la topología compacto abierta también va a ser X cruz MDA con la topología débil estrella y otro ejemplo si tenemos X completamente regular y agarramos B la familia de todas las funciones superiormente semicontinuas no negativas que se anulen infinito entonces vimos anteriormente que CB0 de XA coincide con las continuas y acotadas de X en A y en este caso tau la topología tau B coincide con la topología estricta y entonces también se van a cumplir las condiciones de los caracteres y entonces vamos a tener también una descripción de los caracteres continuos que son los caracteres continuos del espacio de funciones continuas de X en A con la topología de VOC con la topología beta también va a ser X cruz MDA con la topología de B estrella es decir estos espacios son homeomorfos como espacios topológicos entonces se dan cuenta gracias al teorema de los caracteres se pueden concluir algunos casos particulares lo que estamos viendo es que básicamente en general en muchos casos de funciones continuas como los vectoriales su espacio de caracteres continuos resulta ser el mismo X cruz MDA con la topología de blesea bueno si necesitamos pedirle en todos estos casos que el MDA sea localmente equicontinuo es una condición que no se le puede quitar es esencial para poder demostrar los resultados ¿está bien? bueno con respecto al espacio CB de XA ya cuando le quito el 0 solamente podemos decir el siguiente resultado como no tenemos teoremas de Stomp allá atrás ya no podemos concluir lo mismo pero si podemos concluir lo siguiente que si tengo yo X un espacio completamente regular A un álgebra localmente convexa con noidad y ve una familia de Nash bien definida en X que la familia B es acotada y CBD X es esencial si MDA es localmente continuo entonces lo más que podemos decir es que el mapeo G de X cruz MDA en los caracteres continuos de CBD X en A solamente es inyectivo y continuo ya no podemos probar que es sobre y tampoco podemos probar que la inversa es una función continua en dado caso de que fuera biyectiva entonces ya solamente podemos decir este resultado Hugo para que esta condición se dé esta condición de densidad en realidad se dé entonces parece ser que el caso en el que quiere estudiar los caracteres continuos de CBD quizá es un poco más complejo que el del CB0 de XA pero en muchos casos puede ser cierto de que esa imagen sea densa en la topología de la estrella bueno entonces por el momento sería todo aquí pueden encontrar la bibliografía que les comento y bueno cualquier duda pues quedo pendiente gracias gracias